Bien, hoy Apple ha presentado una serie de cosas, entre ellos pues cómo va a funcionar su inteligencia artificial en los iPhone y bueno, vamos a ver este vídeo ejemplo, es de la página de la gente de Apple y aquí pues imagínate que lo que quieres buscar es tú con tus fotos en una montaña cuando llevabas y recuerdas que llevabas ese abrigo naranja o puede ser tu viaje de hace cuatro años, etc. Así que lo que hacen, vamos a ver este caso de uso que me parece interesante ya que lo han presentado busca en toda esa base de datos que tienen de tus fotos y encuentra relativamente la que cumple este requisito así que vamos a ver el vídeo, aquí tenéis la traducción de lo que dice en español bueno, puedes describir una foto que te tomasteis hace años y vamos a ver qué nos cuenta vale, veis que ha encontrado la foto que en este caso, bueno, en este caso no solo la foto sino la serie de fotos que cumplen el requisito de ese abrigo naranja, vamos a ir viendo más cosas vale, otra de las funciones es que estaba claro que iban a utilizar es la de los email vale, que en este caso pues presentaron una serie de cosas, luego las vemos pero en este caso han ido a por el resumen de los email, has estado de vacaciones y vuelves y tienes un montón de email, pues bueno, aquí te puede resumir exactamente cuáles son los importantes o cuál es la parte del texto importante por ejemplo en este email que tenía el SAT10 de Proyecta Online vamos a seguir viendo más ejemplos vale, como veis aquí por primera vez van a tener Siri funcionando realmente bien y aquí le dice, pues bueno, ese podcast que escucharon hace poco que Justin le envió el otro día, lo encuentra y te lo muestra ya de una manera totalmente nativa si algo tiene Apple es que suele coger una tecnología que ya existe y le mete una interfaz de usuario que funciona bastante bien bueno, el típico emoji esto está claro que en el día de hoy pues la gente joven utiliza iPhone de hecho pues por eso está creciendo con respecto a Android y este tipo de funcionalidades que a mí no me parecen gran cosa sé que a la gente le encanta y bueno, aquí pones el cerdo volando y aquí te crea, entiendo que seguramente bastante de una manera bastante rápida el emoticono que ya lo podrás enviar, utilizarlo, etc. para lo que quieras bien, esta es otra de las funcionalidades que ya vimos que presentaban al final pues escribes toda esta parrafada del Bipin Notes y lo coge y te lo resume en lo que es clave vale, más conciso es lo que estaba diciendo pero bueno, un buen resumen todo esto y más powered by the supercharged A18 Pro with a new 16-core neural engine and a new 6-core GPU for enhanced graphics performance it also drives the new camera control a blend of hardware and software innovation you can easily access your camera change settings and take a photo bueno, estos son más curiosidades que dicen supongo que te permitirá hacer cualquier tipo de cosas que quieras pues de, bueno, estará más bien vídeos y aquí que comenta pues modo cinematográfico ya recordáis todos, ¿vale? que el Apple le ha llamado a la inteligencia artificial de sus dispositivos Apple Intelligent va a estar en este otoño, ¿vale? en cuanto salga la nueva versión el nuevo teléfono, entiendo que ya lo integrarán y bueno, pues aquí todos esos casos de uso que hemos estado viendo en pantallazo con el lanzamiento y sobre todo pues van a ir pues para el trabajo que puedas escribir de una manera más inteligente con todo de una manera muy simple resúmeme, recuerda que podías revertir lo hecho escribirlo de nuevo Apple Inteligencia pues bueno, tiene estas herramientas también está enfocado pues en escribir email de manera friendly, profesional, concisa hacerte un resumen, ponerte los keypoints manera tabla, list describir el cambio, etc. muy interesante también todo esto de pues las notifications va a entender cuáles son las más importantes y te pongo aquí cuáles son tus priori notifications por ejemplo, pues aquí te invita a la cena si es tonight, pues posiblemente a este le dé más prioridad porque pone que es esta noche que otro que a lo mejor ocurre dentro de cuatro días ¿vale? porque al final está leyendo, está detectando sabe que es urgente y que no deja de ser urgente lo mismo pues con los mensajes de email básicamente es la misma tecnología que la que haces con las notifications y en este pues el tema de resumir un email también vemos aquí pues bueno el sumar y con Francisco de la llamada ¿vale? puedes llamadas sobre todo llamadas de trabajo vemos que una vez ha finalizado le pides que te escriba ese resumen de lo que ha ocurrido en la llamada todo de una manera bastante nativa reduce las interrupciones ¿vale? y aquí pues en este caso las respuestas sencillas todo esto se va a propagar a diferentes dispositivos Android por supuesto y bueno pues Samsung intentará hacer lo mismo cuando integre Android y veremos que van a salir todas estas aplicaciones porque al final es cierto aunque yo tengo un Android que Apple cosas de interfaz de usuario funciona bastante bien esto es lo que vimos pues a la hora de crear imágenes y un poquito pues lo que va a estar y aquí le han puesto la nueva era de Siri estaba claro que Siri siempre había sido un retraso cuando salió estuvo muy bien pero llevaba años que hacía exactamente lo mismo y no es que funcionara bien yo de hecho no conozco a nadie que lo utilice en el día a día posiblemente haya gente que se acostumbrara al principio y lo utilice pero no veo a nadie que hasta la fecha preguntara cosas así y entiendo que a partir de ahora pues le podrás decir búscame la foto X y te la encontrará te la mostrará etcétera o como veis aquí dime las direcciones para llegar a la calle X muéstrame los clásicos dentro de mi lista de canciones y funcionará de una manera nativa que realmente lo que le preguntas es lo que te acabe respondiendo y bueno aquí como funcionas le podéis echar un ojo y bueno lo bueno de todo esto es que se transmitirá al resto de dispositivos móviles al resto de fabricantes que funcionan bajo Android y todos veremos que estas nuevas funcionalidades pues se acaban propagando a todos aquí veis el acuerdo que llegaron con ChatGPT integraban ChatGPT cuando pues veían que necesitaban un modelo más potente el que el que tiene por defecto la gente de OpenAI y una de las cosas que no veo y que hizo Samsung en cuanto lo sacó era la traducción simultánea he estado de vacaciones en un país que no hablaba ni español ni inglés me parece que la traducción simultánea es un caso de uso pues increíblemente bueno para cualquier persona porque no es solo negocios es simplemente que quieres viajar y quieres hablar con gente que antes era imposible entenderse y pues bueno me gustaría haber visto que lo hubieran puesto en el vídeo y bueno esta ha sido la presentación de hoy de la gente de Apple espero que os haya gustado como siempre darle a like y nos vemos